Vamos a cantar Rodrigo Tapari, Ana Duranona, fuiste de Gilda preparados, listos y a cantar. Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste, perdiste, perdiste. Chicos, me gustó, por supuesto que no me mató, pero también estamos a finales, les veo la cara, les veo la emoción, les veo las fuerzas, les veo el orgullo, hoy les veo todo y les voy a poner... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un... ¡Nueve! ¡Eso! Primero se vienen, Inval Comedy, cachete, sierra, preparados, listos y a cantar. Él se agita, por la noche mueve la cinturita, y bajo el puso apoyera cortita, El meneo la levantó todita, ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita. Cuando se le va parando solita, él me sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. El bombón y lo mueve, mea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable, me como el bombón. ¡Bombón! Bueno, chicos, me gustó, Agustín, tenés el cariño de la gente. Llegaste a estas instancias, al igual que tu compañera, créanlo. No lo pueden creer, pero créanlo, porque han recorrido un largo camino, muchacha. Y muchacho, muchache, me gustó. A ver, el voto de Moria es un 8. ¡Eso! 22 puntos y tenían 26, así que van sumando. En un rato vamos a ver el punto.